El Instituto Salvadoreño del Seguro Social ante la denuncia de pacientes del Centro Integral de Hemodiálisis aclaró que este centro posee la capacidad instalada para la debida atención de pacientes renales en servicio de hemodiálisis. Que desde la puesta en funcionamiento de este centro, el 18 de marzo del 2015, posee la capacidad instalada para atender a 480 pacientes. Actualmente atendemos 436 de los que reciben sus tratamientos bajo un ambiente higiénico y ordenado. Aclaró además que todos los pacientes que se atienden en el centro son estables y aquellos cuya salud presenta riesgo son atendidos en el médico quirúrgico. Los usuarios que se atienden en este centro son pacientes estables, a los que previamente se les ha examinado para determinar si están en condiciones de recibir tratamiento o, caso contrario, se traslada al MQ, al médico quirúrgico. Aquellos pacientes delicados o con alguna morbilidad, cuya salud se vea comprometida, son atendidos únicamente en el médico quirúrgico. Por su parte, la jefa del Servicio de Nefrología del IS, doctora Ana Luisa Navas, aclaró lo relacionado con los medicamentos que se le suministran a los pacientes renales. Las indicaciones de los medicamentos es como, por ejemplo, si a usted le doy un antibiótico y ese le cayó mal, pero le puedo dar otro y sí le funciona. Lo mismo no sucede con eso. La eritropoyetina beta, por ejemplo, no se le puede poner a pacientes que tienen comorbilidades como cáncer. En cambio, la alfa sí se puede. Entonces, esas son las diferencias porque el seguro siempre tiene su haber en el cuadro básico de medicamentos, ambos medicamentos, dependiendo de la necesidad del derecho a vientes. Como institución, reiteramos que la administración trabaja en favor de los derechos a vientes y que nuestro fin es mejorar la calidad y evitar riesgos a la salud de los pacientes, que son la verdadera razón de ser del Seguro Social. Instituto Salvadoreño del Seguro Social.